Se, tiene miedo a enamorarte Más cupido ha conspirado de tu parte Para que en tu corazón mi nombre no pueda grabarse He intentado ser un poco más que amigos Pero me dices que estoy confundido Que solo es algo pa' sacar lo que dijo el vecino Dame un chance, es lo único que pido Dame un chance, para yo estar contigo Dame un chance, y verás que en tus manos el mundo voy a entregarte Pasa el tiempo y me enamoro más Mirando tus ojitos no lo puedes evitar Ese amor no cesa, no sale en mi cabeza Tengo un castillito para ti princesa Acepta este amor que se te expresa No dejo y vas a abrir la puerta Viajemos hacia las estrellas Está dispuesta, certera esta flecha pa' tu corazón Llenaré de amor, amor Se, tiene miedo a enamorarte Más cupido ha conspirado de tu parte Para que en tu corazón mi nombre no pueda grabarse He intentado ser un poco más que amigos Pero me dices que estoy confundido Que solo es algo pasajero que dijo el destino Dame un chance, es lo único que pido Dame un chance, para yo estar contigo Dame un chance, y verás que en tus manos el mundo voy a entregarte Dame un chance, es lo único que pido Dame un chance, para yo estar contigo Dame un chance, y verás que en tus manos el mundo voy a entregarte Sé que tienes miedo a enamorarte Cierra la puerta del pasado, que tu presente se abre Mi niña y mi arte agarra mi mano, mi hermosa, mi vida y mi sueño Tú me quieres, yo la quiero, siempre estaré atento No mires el tiempo, besame lento Vivamos el momento perfecto, sin arrepentimiento Habrá o mañana lo prometo Eso quiero, y así lo siento He intentado ser un poco más que amigos Pero me dices que estoy confundido Que solo es algo pasajero, te dijo el destino Dame un segundo No me dejes moribundo Y sin ti pierdo mi rumbo Y sin tu amor me hondo Dame un chance Con ti lo único que pido Dame un chance Para yo estar contigo Dame un chance Y verás que en tus manos el mundo voy a entregarte Este estrejo junto a Rafael Montero Jonathan Marcos Directamente desde Roca Studios Y Scoriguel en los Faders Dile Jonathan Hermosa esta sensación que siento en el corazón Entre tus labios quiero la razón Al verte siento tan emoción Así es el amor Así es el amor